Vamos a aprender una nueva canción que se llama Oh Come Little Children. Esta canción es muy sencilla y se toca de la siguiente manera. Sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, fa, re, re, mi. Se repite. Sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, fa, re, re, mi. Segunda parte. Mi, re, 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 fa, 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 mi, 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 la, la, sol, 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 do, mi, mi, fa, re, re, do. Y se repite toda la canción. Lo voy a tocar. Lo voy a tocar. Lo voy a tocar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.